Cariño mío, no sé qué siento, al ver tus ojos se me parta el corazón. Vengo a decirte adiós, me voy muy lejos, dame un besito, ay, por última ocasión. Cuando la estrella brilla el oriente, manda un suspiro para allá donde yo esté. Cuando en las noches ya no venga a verte, donde me encuentre yo de ti me acordaré. Porque me voy, me voy, no sé ni a dónde, pero es seguro que me tengo que marchar. Solo le pido a Dios volver a verte y a ti te ruego no me vayas a olvidar. Si en otras tierras yo me muriera. Y mi sepulcro no pudieras visitar. Y es aquí allá, con Dios mi amor te espera. Y de tu lado nunca me desepará. Porque me voy, me voy, no sé ni a dónde, pero es seguro que me tengo que marchar. Solo le pido a Dios volver a verte y a ti te ruego no me vayas a olvidar. Solo le pido a Dios volver a verte y a ti te ruego no me vayas a olvidar.